Esto además de ser una bolsa, puede ser una resbaladilla, mueble, ropa u otra bolsa, incluso puntos para pagar tu recibo telefónico, de luz y cable, o descuentos en restaurantes y apps de entretenimiento, porque ahora cada vez que llevas tus empaques de Saba, Tena y Regio a las máquinas de reciclaje Biobox, no le estarás dando una despedida definitiva, sino una oportunidad de extender su vida útil y apoyar productos más sustentables. Hay 10 máquinas E-City en la Ciudad de México. Descarga la app, lleva tus envolturas, escanea los códigos de barra y comienza a ganar puntos. ¡Nos vemos pronto! E-City, rompiendo barreras por el bienestar.